Ya en el Perú, y estamos comiendo las deliciosas empanadas peruanas. Mira, esta es la empanada, una cajita que nos han separado, calentitas, mira como son, de pollo, de carne, deliciosas, y la vamos a comer con una torta alemana. Bueno, y me estoy llevando marja blanco de Estlé, que es el mejor, es la leche condensada que la han puesto en una bolsa, y bueno, vamos a degustar, esta es la marana para mí. Que pesada eres, ¿no? Aprende el rojo. Chao Cris.